hola de nuevo amigos segundo día vamos a hacer otra subida con pepe otra vez hola qué tal chicos y chicas vamos a hacer otra subida esta vez hemos subido por la carretera de pal hasta el coi de la botella este es el restaurante y el vídeo ya lo tenéis colgado de otra vez que lo hice con esto helado que había un poquito de nieve y celva y park pues vamos a hacer prácticamente la misma ruta pero esta vez subiendo hasta cubil llegaremos a plat de lacot al punto medio y luego desde allí ya iremos subiendo así que nada vamos a cortar grabación y luego ya seguimos vale ya estamos en el caminico este que nos lleva hasta el bici parque pasa adelante si quieres te graba un cachín bueno chicos así se ve ahí va pepe pepe también conocido como la centella del forn el meteoro de canillo este es un paseo muy guapo ya verás lo conocías este lo conocías este este tramo no claro que por aquí he ido al parque ya por cinco veces pero pero no por esta ruta ¿no? no, no suelto suelta 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 si ves te ponen el banquito aquí aquí te subimos un peta o te pongas un casquete más feliz que la hostia tío si si es recto 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 por el camino así más anchito mira se ve todo eh se ve el pueblo de pala y abajo si si el casamaña hay en medio tío está precioso bueno nos hemos parado un momentito en este camino espectacular pala ahí abajo que bonito y si el pueblo de pal y aquello ordino debe ser ¿no? esta no o sea ordino no no está ahí detrás ordino arinsal allá arinsal sería allá abajo sí o jorge exacto no no lo sé no jorge no jorge todo eso está por detrás detrás me imagino que detrás de esta loma igual digo una tontería eh el que vea el vídeo mira un halcón y nada se nota que es de las islas ahí está ahí está el pla de la cote el restaurante la parte intermedia no llegaremos ahí nosotros saldremos ahora por aquí enfrente claro porque entre semana entre semana está cerrado entonces como ahora solo van a abrir los findes el bici parque pues así aprovechan entre semana lo dejan niquelado para que los últimos findes que queda pues esté mejor claro digo yo porque estaba muy roto vale ¿y el fútbol? claro ¡ah! 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 y aquí abajo justo aquí hay un doble muy chulo ¿ya vamos a empezar a bajar? no vamos a empezar a subir claro sí sí ahora vamos por pista ¿vale? ¿Somi? vale ahora vamos por la pista azul para no claro para no uy 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 algo ha pasado aquí espero que haya sido una piedra sí por aquí y ahora esta rampita se las trae un poco hay un par de tramos de apretarle pero se hace muy bien ¡oh! ¡oh! y ahora pasaremos por el drop creo que sí es el drop así más más bestia de la copa del mundo del circuito de la copa del mundo ¡oh! ¡madre mía! bueno ya que sí lo tenemos la parte más chunga ya está hecha vamos a mirar el drop desde arriba que tengo ganas de mirarlo a ver cómo cómo es si es tanto como parece vamos a mirarlo desde arriba bueno tenía ganas yo de asomarme aquí pero como siempre lo tiene cerrado y vengo con el tiempo en el culo pues no lo miro pero mira va tampoco tampoco es tanto tampoco es tanto el rollo el rollo es que tienes que llegar a la recepción si caes en el plano el bote que pegas vas volando hasta vas volando espérate a ver si se ve vas volando casi hasta hasta la curva en la copa catalana hubo un chaval que se quería hay otro más pequeñito arriba y se pensaba que era el otro o el de fox que pasaríamos por ahí a ese le daré si está abierto que supongo que sí y se pensaba que era ese y para no pasarse fue corto de velocidad se rompió los dos tobillos ahí los dos tobillos ahí y otro cayó mal en el plano y otro no llegó al plano otro chaval no llegó al plano y me parece que se jodió costilla se lo llevan en el helicóptero a barcelona ese se hizo mucho daño aquí tienes que venir follado y cuando estás aquí no pensar y hacer sub sacarte la bici y dejarte ir y aterrizar en la recepción con toda la alegría del mundo ahora que te decía que ahora verás el principio de la World Cup que ya tiene un salto interesante nada más comenzar a ver la salida es allá arriba el tubo ese sí me acuerdo cuando me vendí hace un minuto pero es un minuto ajá ah vale 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 es verdad se lo envié al maiki y a ti también voy a sacar esto ¿qué? brutal ¿no? claro bueno desde aquí empieza la copa del mundo salida un primer gap y un gran apis a la cuba mirad que vistas desde aquí impresionante mira el mar, fíjate el mar de placas solares que han montado ahí después de los estañes los ves? sí, sí está bien para generar cañones y tal, bien la movida es que me parece que parte de ese terreno que cogieron están en discusión porque pertenece a España sí, una esquina me parece que pertenece a España así que bueno impresionante, impresionante qué es? no me digas a ver, vamos a mirar mira que he subido veces aquí, en invierno, en verano, y no me ha dado nunca por mirar esto pues está muy bien, tío y te va diciendo el pico que es, qué bueno con la cámara se ve? a ver ¿cómo es esto? ah ahí hay más, más para no veo el objetivo, ahí entonces que vas girando y te va poniendo el nombre sí no sé si lo está pillando, no mira, le pongo el ojo mola, eh le voy a poner el ojo porque en la cámara no veo que diga no veo que diga sí, la cámara no se aprecia no veo que salgan qué bueno Pepe ready? cuasi cuasi ready muy bien, pues nada regulaciones abiertas todo en orden muy bien y somi ¿estamos? estamos pues vamos para abajo, amigos vamos a ver la diferencia con el boost a ver cómo se ve da igual, nos vamos a meter por la esquina venga espera, espera, espera por aquí vamos a ver puedo seguir recto puedo seguir por allí, gracias no, no, ya he visto que esta la estabais dejando muy bien, que vaya bien, buen día vamos a ver voy a ver vamos a ver muy bien bien suave, suave ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Gracias! ¡Cuidado aquí! Este es el drop, perdona, el de la Copa Catalana, este es el también... Claro, es que se hace también esto, la Copa Catalana es parte del circuito. Entonces se equivocaron creyendo que era este. Fue suave para coger la rampa y se fue al pique, se fue al plano, ¿entiendes? Con los nervios se equivocaron. No lo entiendo porque se ensaya. Entonces no entiendo como... ¡Hostia! ¿Cómo es que se me ha apagado esto? Espera que voy con esto apagado, nene. Sí, totalmente... Ah, del tiempo que hemos estado arriba, claro. ¡Gracias! 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 Y estamos viendo! ¡Gracias! Bien, ¿no? Pfff! Ahora viene una meseta pequeñita, que la puedes hacer bien, y ya salimos a dónde hemos llegado del camino. ¿Ves? Nosotros hemos salido por ahí. ¿Te acuerdas, no? ¿Qué te he dicho? Ahí hay un gap más abajo, hay un gap chulo, y por aquí hemos empezado a subir. ¿De acuerdo? Y ahora mucha gente se tira recto por la pista de Jeep. Claro, aquí hay una variante, muy chula. ¿De acuerdo? Hay una muy chula, pero si la cogemos, pegaríamos en la carretera porque va a la silla de Cubil, que es esta que va por aquí abajo a la derecha. Es guapísima. O sea, por allí... ¿Eh? Y ahora nada, vamos a los peraltes estos de aquí. Ok. ¡Vamos a los peraltes! Gracias por ver el video. 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 Un pelín más alto igual que siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando quieras parar avisa. Gracias. Aquí viene. Buena. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bua! ¿Qué era, eh? Ahora, después del verano esto está muy masacado ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí tienes fuente para llenar. Gracias. Gracias. Le hemos dado a las suspensiones lo que no está escrito. Están calentitas, calentitas, tiernas. Así que nada, nos despedimos aquí y hasta la próxima.